cómo funciona la campaña de narcopresidente. Ahora les vamos a mostrar un video del analista Julián Mazoy. Él explica que dentro de estas campañas de narcopresidente existe una página de Facebook que es financiada por un proveedor del gobierno de Guanajuato que presta asesorías de comunicación política y vamos a ver aquí el contraratito que le da el gobierno de Guanajuato para seguir con el ataque político de mentiras. El gobierno de Guanajuato es uno de los actores detrás del financiamiento de la campaña hashtag narcopresidente. Una campaña de mentiras, una campaña que pretende desestabilizar al país. Aquí te presento la evidencia. Nos encontramos con la página que se llama La Moneda. No santen los hechos. Este tipo de páginas son creadas con el propósito único de golpear, de golpear y de desinformar a la ciudadanía. Y esta página estaba gastando cientos de miles de pesos para promocionar su contenido. Contenido golpista. Contenido que busca desinformar a la ciudadanía en un momento sensible, en una coyuntura electoral. Contenido que busca poner en riesgo la estabilidad democrática, la estabilidad económica, la gobernabilidad y la paz social. Contenido comprobadamente falso. Contenido que utiliza las mismas frases, la misma narrativa, las mismas imágenes que aquella campaña de desprestigio y de mentiras que ha estado circulando en redes sociales. No querían que lo supieras, pero encontramos quién está detrás de esta página. Resulta que los anuncios de esta página los paga una persona que se llama Jesús Arturo Contla Cabrera. Pero ¿quién es esta persona? Su nombre no nos dice nada. No obstante, después de horas de investigación, lo encontramos. Jesús Arturo Contla Cabrera es un contratista. Un contratista del gobierno del estado de Guanajuato. Un contratista que ha recibido millones y millones de pesos por supuesta consultoría o asesoría política. Y esta persona, pagada por comunicación social del gobierno del estado de Guanajuato, está utilizando las redes sociales para gastar cientos de miles de pesos en promocionar contenido falso. Quieren crear la percepción de que eso es lo que piensa la mayor parte de la ciudadanía, cuando en realidad es la estrategia de un puñado que a través de grandes cantidades de dinero colocan los temas en la agenda. Entonces, ¿quién está detrás de esta campaña que dice que López Obrador es un narcopresidente? Es difícil saberlo. Hay diferentes actores. Hay múltiples rutas de financiamiento. No obstante, en esta investigación hay suficiente evidencia como para afirmar que el gobierno del estado de Guanajuato está cometiendo el ilícito de gastar cientos de miles de pesos para financiar esta campaña de mentiras.